Hola a todos, soy Andrés Rueda y hoy vamos a hacer una receta demasiado versátil. Puede ser una entrada como para un asado o simplemente para picar con amigos. Hoy vamos a hacer un hummus. Vamos a necesitar pan pita, cilantro, limón, garbanzos, ajo, tajine, aceite de oliva, sal y pimienta. En lugar de usar ajo fresco, vamos a usar la pasta de ajo que hicimos en otro video. Por otro lado, uno de los ingredientes principales va a ser el tajine. El tajine es una pasta de ajonjolí, esto lo consiguen en cualquier supermercado, pero si no lo consiguen, lo que pueden hacer es, tuesta el ajonjolí un poco en un sartén y luego lo procesa con un poco de aceite de oliva y tendrían esta misma pasta. Para hacer esta receta, lo único que tenemos que hacer es empezar a procesar todos los ingredientes en la pica todo. En una licuadora va a quedar demasiado fino y a mí me gusta que queden esos trozos de garbanzo todavía en esa pasta. Originalmente, esta receta no lleva cilantro, pero a mí me gusta darle o agregarle un poquito de cilantro que le va a dar un toque un poquito más criollo, más latinoamericano. Para darle un toque ahumado y tostado a nuestra preparación, prefiero quemar un poco el pan fita a fuego directo. De esta manera voy a aportarle un poco más de color y presentación al plato. Para terminar con un poquito de color, le vamos a poner un poco de páprica encima. Y un chorro de aceite de oliva. El hummus ya está listo. Si ustedes lo quieren guardar en sus casas, guárdenlo con un poco de aceite de oliva, cubriéndolo, y más o menos le alcanza a durar una semana. Ahora, solo falta probarlo. Siempre acompáñenlo con pan o con algo donde se pueda salsear. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y seguirme en redes sociales para más contenido. ¡Gracias! ¡Gracias!